El hígado, con su cabecita de ajo mira, mira, ahí está el ajo, ay que chula, estamos jugando con la rabia compadre, le he hecho una cabecita de ajo aquí mira, ajo de aquí del rancho, mira, tostadito va a salir Arrelo, que rico, no y le da un sabor muy delicioso mira, eh, ay señor, quien te pegó, aquí vamos a estar mis amigos, como les digo, hay que cuidar los chicharrones, que no se nos van a pegar, ¿Cómo es mis amigos? Desde las hermanas del arriero jalando, para ustedes papá, y también ahí tengo una cervecita, delicioso, pues ya es hora no Arrelo, ya será bueno, tréngale una, no me veré muy mal, no, como hombre, ahí son las 12 horas, pues de donde, ya pasan de las 12 no, ay papá, No me va a pasar porque mi compadre, me pusieron a cuidar el caso de los chicharrones, y me dejaron la guilera abierta, ahí, cállate, pues cuando vi los chicharrones quemados, y él con un gustazo bruto, agarró el pedo el amigo, agarró el, 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 el dope, No, se antoja, si se antoja, está el día cervecero, ay si, parece que nomás hoy, porque mañana va a ser frío, aquí nos andamos con unas tazas, aquí en Nuevo León, ay disculpenme, me lo antojo mis amigos, ay papá, para adentro, vámonos, Para adentro, que está lloviendo, que ingratos, que bárbaro, es que aquí haciendo chicharrones, apenas una cervecita, compadre, este chicharroncito va a quedar, espectacular, si, y esto, esto, ya que salve el chicharrón, esto no es taqueado, compadre, esto se avienta así, a la, a la, a la, a la, a la cazuela, se le echa el limón, A la, a la, a la que me gusta así, verdad, es una salsa, se llama la, de la viuda, si, sale, delicioso, así, con un palillito, o con la mano, así, hasta el trozo así, ese es el limón, chicharroncito, de hígado de res, que bárbaro, y luego ya cuando estés ya a punto de salir, compadre, Mira, Mira nomás, De la labor, De la labor, acá, que no la vaya viendo, no, mi hermano trabaja ahí en el agua, es el que le suelta el agua ahí a las parcelas, y me dijo, llévate estas, estas de, ¿Qué tanto es tantito, hombre? De contrabando, compadre, Como ven, mis amigos, la vida del rancho es muy bonita, Es hermosa, mi vida, Esto ya le falta poquito, ¿verdad, Rero? No, compadre, Vamos a tardar aquí, una hora, Una hora mediándole el caso, Una hora mediándole el caso, porque todo esto, mira, Para disfrutar, unos buenos chicharrones, Necesita hacer, con poca lumbre, que se va despacito, A fuego lento, A fuego lento, todo lo que es lento, Fíjate lo que te iba a comentar ahorita, Si no le ibas a echar más, más leñitos ahí, Sí, ahorita, pero poquitos, Poquis, poquis, Sí, ya, oye, que si ves que llegó los invitados, y que ya llegaron, Y que hubo, que atascar la leña, y lo sacas, Pero lo mejor es llevártela despacito, Sí, señor, Como todos, mis amigos, Todo, como decía Cantillo, Ya continuaba este cabellazo, La cosa es calmar, Guisado a fuego lento, Con manteca, Manteca de puerco, Manteca de puerco, Sí, En la sede del poble, Digo, En el caso del poble, Muy bien, Y no, Una chulada, Mis amigos, Estén pendientes del video completo, Sí, Cuando ya viene todo el proceso, Que le hicimos antes, El río, Que estuvo, Para que lo vean, Es nomás un, Un tentepie, Desde las enramadas, Los ramones, Nuevo México, Son mi hijo, Antonio Guajardo, El arriero, Guapa, Ahí disculpen el antojo, Ya es la una, Salud, Ay, Papá, ¿Quién te pegó?